La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí realizó recorridos aéreos y reconocimientos terrestres para disminuir de forma importante la incidencia criminal y delictiva, dijo su titular, el general Guzmar Ángel González Castillo. Los sobrevuelos se realizaron en polígonos a bordo del helicóptero Potosí 1, tanto en la zona metropolitana y en la periferia, sobre sectores de difícil acceso como brechas y predios, actuando de manera coordinada con las unidades policiales a tierra y con los filtros de atención ciudadana para detectar armas de fuego, droga, entre otros ilícitos. Recorrieron la cabecera municipal de Soledad, el Distribuidor Juárez, las instalaciones de la FENAPO y comunidades como San Elías, Brechas de Terracería, la Comunidad de Contrayerba, Ventura, Estación Potosino, La Tinaja, Peñasco, Enrique Estrada, Cándido Navarro, La Barranca, Mantequilla, La Lechuguilla, la Comunidad de la Loma 1 y la Comunidad Los Urbanos.